Este exclusivo hotel ocupa un castillo del siglo XB Chica situado en el centro histórico de Zamora. Ofrece un restaurante, una piscina exterior, bonitos jardines y conexión inalámbrica a internet gratuita. Los interiores del parador de Zamora incluyen suelos de madera y paredes de piedra con tapices. Todas las habitaciones tienen aire acondicionado y baño privado. Muchas de ellas ofrecen vistas a la ciudad. El Zamora parador alberga un gimnasio, con sauna, en el césped. Junto a la piscina, encontrará tumbonas para tomar el sol. El restaurante sirve platos creativos inspirados en la cocina tradicional de Castilla y León. También hay un bar. Casi todos los lugares de interés de la ciudad están a un paseo del parador. La plaza mayor se halla a unos 150 metros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.